¿Qué es la actualidad departamental? Que todo esto se resolviera en la jornada del miércoles de manera extraordinaria, o sea adelantaron 24 horas lo que estaba previsto. De todas maneras fue todo un trámite porque ya se había votado por unanimidad el pasaje al plenario de la Junta Departamental por la Comisión Integrada y de hecho anoche con 29 votos en 29 ediles presentes se aprobó definitivamente el presupuesto. Una de las observaciones del Tribunal de Cuentas era una cuestión de forma porque el presupuesto decía que el presupuesto entraba en vigencia una vez promulgado por el Intendente y el Tribunal de Cuentas dijo no señor no es así, lea la Constitución. El decreto entra en vigencia luego de promulgado una vez publicado, una vez en el diario oficial y por lo menos en dos diarios más de la localidad de donde se apruebe. Así que bueno, ese tipo de formalismo que fue subsanado por la Junta Departamental y definitivamente ya el Intendente Lima después de 10 años tiene presupuesto por primera vez en este caso. Y eso lleva a que haya movimientos políticos en la interna del propio gabinete donde el Intendente ahora después de todos los problemas internos que tuvo generados en algunos casos desde la propia bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental donde hasta llegó a haber alguna amenaza de no votarle el presupuesto sino determinado edil renunciaba para asumir otro edil, ese tipo de cosas que se dan por lo general y que a veces no toma estado público, en este caso sí pasó. Bueno, el Intendente dijo una vez que apruebe el presupuesto todos los que hicieron problemas van a tener que pasar por el análisis y por la lupa de lo que ha sido su gestión. Hasta donde tenemos entendido, el Intendente Lima convocó a todo el gabinete para mañana viernes para dar públicamente su decisión de los cambios que van a haber. Ya adelantó en varias entrevistas de que se van a producir cambios y esto es imposible de revertir para algunos que están muy preocupados. En la jornada de ayer, en la hora de la tarde, había una especie de reunión de mini gabinete donde estaban tratando de ver cómo iban algunos queriendo quedar atornillados en sus asientos, cómo poder seguir dentro del gobierno. De todas maneras, usted ya lo sabe, Lima en su primera intendencia, en los primeros seis meses, cambió prácticamente la mitad de su gabinete y no de cualquiera integrante del gabinete. Por ejemplo, a Alejandro Novoa y a Víctor Invernisi los cesó o los dejó ir sin ningún problema, cuando eran ellos justamente las caras visiles de lo que era la victoria de Andrés Lima. ¿Se acuerda del spots donde aparecía Lima rodeado por Novoa y por Invernisi? Fueron los primeros o de los primeros que se bajaron del barco. Así que uno diría que del Intendente Lima para abajo no hay nadie seguro y por lo dato que tenemos, créame, de que no hay nadie seguro. El viernes nos estaremos enterando, luego de la reunión de gabinete, luego de que el Intendente les comunique cuáles serán esos cambios en el gabinete y seguramente la próxima semana se los estaremos comentando. Lo que sí podemos decir es que está confirmado que hay un enfriamiento en la relación entre el Intendente y el Partido Comunista y que esto va a traer consecuencias. Seguimos en primer plano.